Mártires, santos, guerreros, hermanos, muertos, aislados, asesinados, misiones de vida, misiones de poder, amor y respeto por quien luchó ayer, ejércitos, fallas, presión y castigo, no caen en el olvido ni por sus enemigos, ejemplos humanos, muestras de humanidad, callan a ratón cuando hablan la verdad. Y la historia se repite, hay un castigo ejemplar y mil formas de acabar con el que grite, con aquel que agite las conciencias y hable de utopías, héroes convencidos, perseguidos por la CIA, vierten su agonía por la libertad, siendo censurados y a sangre fría sin piedad, asesinados por gobernantes cobardes, mi rap parte al recordarles, al decirle al mundo que su lucha no fue en balde como John Lennon, me temo que fue un veneno, no era bueno hablar de más, hablar de amar más, sin mal, sin armas, un Jesucristo en los setenta, la amenaza de un buen cifo. Imagine all the people como himno inmortal y un mito de colosal influencia y fatal consecuencia, cinco balas en su espalda, la sentencia por decir verdades, por imaginar un mundo de igualdades, de música, amor y oportunidades. Ideales de un loco arlequín que tocó fin, por soñar despierto acabó muerto como Luther King, Martin nos dijo adiós antes de tiempo, al predicar la paz con el ejemplo, fue la furia de un gobierno que odiaba ver a un negro como aquel, luchando sin cuartel, por un pueblo y un color de piel. Y fue así como el odio y su frenesí, le dieron caza aquella tarde gris en Memphis, Tennessee, y allí otra paloma cayó al suelo sin consuelo, la esperanza lloró, lo lloró, todo un planeta entero, de nuevo el rencor venció, sucumbió el romance, quizás todo sería distinto hoy sin aquel percance. Quizás Bob Marley no murió de cáncer, quizás Tupac Sakur murió por su actitud Black Panther, misterio, conspiración, la revolución pagó su precio, quien habló de más halló disparos de silencio. Mártires, santos, guerreros, hermanos, muertos, aislados, asesinados, misiones de vida, misiones de poder, amor y respeto por quien no echó ayer. Ejércitos, balas, presión y castigo, no caen en el oído, ni por sus enemigos, ejemplos humanos, muestras de humanidad. Calla la razón cuando hablan la verdad. Desde este Black Book mi memoria vuela hacia la bala que mató a Sam Cooke en un motel de carretera. Cuánto quisiera estar allí y así avisarle que el Ku Klux Klan tenía un plan para asesinarle. Un negrata millonario en los 60, el espejo de una raza hambrienta que alimenta su alma mientras ahuyenta al que le oprime. A James is gonna come, tenía razón y ese fue su único crimen, sus canciones aún viven y me desgarran como las de Víctor Jara. El peligro de un hombre y una guitarra acribillado a bocajarro por el régimen de Pinochet. Su cuerpo exaline, acabó en el barro como el Che Guevara y la unión quebrada, golpe de fusil o de Garroteville. Nada que hacer para el más débil al ver que sus iconos solo caen como colillas. Por preferir morir de pie que vivir de rodillas. Tus sencillas vidas lúcidas vencieron a cien mil, sin miedo a morir por sus principios como Harvey Milk. Yo aprendí de Gandhi y de su humilde vestimenta, pacifista exterminado de la forma más violenta. Triste final de quien se enfrenta al mal, recuerdo a Kennedy sangrando en su coche presidencial. Quiso darnos un mañana y fallecí a una edad temprana, me pregunto si todo será igual con Barack Obama. Si el drama cegará nuestra esperanza, si la danza de los tiempos borrará las huellas de aquellas maldanzas. Hoy rompo una lanza por la lucha que presencio y que cesen para siempre los disparos de silencio. Y por Indira Gandhi, por ven a ser puto, en todo el mundo las mujeres van de luto. Entre con conciencia, generosidad, entrega y resistencia a base de igualdad. Orgullo y dignidad, espiritualidad. Tu retocio, misiones tuyas, nuestra realidad. Allá de las mariposas, aquí por las deterrosas. Subo la rendión a los disparos de silencio. Martí de santos, guerreros, hermanos, muertos, asesinados, asesinados, misiones de vida. Misiones de poder, amor y respeto, porque luchó ayer. Ejércitos, balas, presión y castigo. Lo caen en el olvido, ni por sus enemigos. Ejemplos humanos, muestras de humanidad. Calla la razón cuando hablan la verdad. Oh, la verdad.